Que confuso el pensamiento Después de tus ojos de cristal Por un rato el corazón no late Y las metáforas invaden mi malestar Invaden mi malestar Menos duerme en mí Menos duerme en mí Menos de ella duerme en mí El cantar de sirenas El sonido de su música en mí Mientras golpeando la mesa Veo pasar a una de esas muchachas Que calman el dolor Que calman el dolor Menos duerme en mí Menos duerme en mí Menos de ella duerme en mí Menos duerme en mí Menos de ella duerme en mí Menos de ella duerme en mí No creas lo que te digo No vires mis ojos fríos No trates de abrigarlos Y ruedan por el suelo Mis barreras Menos de ella duerme en mí Yo solo quiero llegar A casa y pensar Que mi princesita está Esperándome sentada en alguna galaxia Del placar Del placar El cantar de sirenas Menos duerme en mí Menos de ella duerme en mí Menos duerme en mí Menos de ella duerme en mí ¿Por qué no?